bienvenidos al sur taller literario vamos a responder algunos comentarios directo al grano damián fernández en el vídeo de errores comunes de escritores nobeles o novatos parte 2 dice errores de escritores novatos para lectores de qué tipo si hay errores de novatos me pregunto cuántos tipos de lectores podría haber en definitiva la pregunta final a modo de ensayo si los escritores escribimos para escritores espero que se entienda excelente el canal saludos bueno muchas gracias es un poco difícil de entender quizá te referís a que ciertos lectores no se van a dar cuenta de estos errores o que los clichés por ejemplo no le van a parecer cliché porque no han leído lo suficiente como para reconocerlos bueno esto me recuerda no digo que sea eso lo que preguntas vos pero me recuerda a alguien que comentó alguna vez y que lo respondía en alguna otra emisión de estos respondiendo comentarios alguien que alguna vez preguntó para qué aprender todos estos recursos y al final los libros que más venden son de las sombras de grey esto lo otro muchas veces libros que no son ejemplo de una gran escritura en realidad eso depende de lo que quiera ser uno si uno quiere escribir bien escribir de la mejor manera llegar a ser el mejor escritor que puede ser si conviene no es que conviene que necesita mejorar y la mayor cantidad de recursos posibles y practicar y leer y escribir y leer y escribir ahora si no le interesa vender primero y principal y disculpen la osadía porque yo estoy muy lejos de ser un experto en negocios o algo así pero yo no recomendaría escribir si uno quiere vender mejor vender hamburguesas cualquier cosa va a ser más rentable que los libros la mayoría de las cosas van a ser más rentables que los libros especialmente en sudamérica en sudamérica en eeuu no puede puede ocurrir el milagro de que uno escriba un harry potter o algo así ahora si uno quiere escribir buena literatura y sentirse bien con eso sentirse bien porque porque considera que el éxito también es eso entonces si conviene no cometer estos errores comunes tenerlos en cuenta cada vez mejorar más la prosa no creo que que un buen lector tenga que ser un escritor por esto que decís escribir para escritores gente que gente que son excelentes lectores hay personas que son excelentes lectores y no son necesariamente escritores también hay otra cosa muchas veces el lector no se va a dar cuenta de ciertos fallos que tengamos por ejemplo nos equivocamos con el punto de vista cometemos un error de punto de vista y el lector no se da cuenta pero si se da cuenta que algo anda mal por ejemplo voy a poner un ejemplo con el cine vieron que a veces uno ve un tiroteo en una película de acción o en una película que tiene una escena de ese tipo y no se da cuenta de las distancias dice estos tipos se están disparando a 40 metros o a 10 metros está uno al lado del otro no se entiende nada escenas de acción en las que no se entiende nada bueno uno no es un experto que dice acá lo que faltaba es un plano de transición o un plano panorámico que nos dé primero una idea del espacio etcétera 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 eso lo pueden decir las personas que entienden de cine se dan cuenta de lo que falla ahí pero los que no somos expertos igual nos damos cuenta que hay algo falla nos damos cuenta ni siquiera de una manera intelectual sino que nos sentimos incómodos decimos esto no lo entiendo no sé qué está pasando acá si antes no sé si estos tipos están a dos metros a 15 metros quien le tira a quien no entiendo nada en literatura a veces pasa lo mismo que el lector no puede identificar qué es lo que falla pero se siente incómodo o se aburre no sabe por qué pero se aburre quizás se aburre porque no estamos siendo fluidos en la narración o porque estamos perdiendo el tiempo describiendo cosas que no vienen al caso que no van a ser útiles y nos pasamos cinco páginas describiendo un paisaje que no tiene sentido pero porque nos gusta describir paisajes estoy poniendo ejemplos burdos pero que se dan en la realidad no sé si estuve cerca damián de contestar tu pregunta la verdad pero yo particularmente porque habría que preguntarle a cada quien para quien escribe escribo para que me quiera leer y considero que del otro lado va a haber una persona gente y en mi caso que escribo terror pienso que esa persona quizás leyó bastante terror y que no se va a conformar con que escribe una historia en un castillo donde resonan cadenas va a decir esto ya lo leí salvo que uno empiece con eso y después para otro lado acá me preguntan en qué carrera universitaria tratan estos temas de análisis literario mira tengo un vídeo sobre qué estudiar para ser escritor en la facultad de letra acá argentina y en la mayoría de las universidades que se estudia esta carrera letras que acá era filosofía y letras en una época después la separaron no se trata tanto estos temas no sé no se enseña desde el a escribir ellos mismos lo dicen acá no venimos a escribir es una frase muy común no se enseña a escribir bien tiene otras cosas teoría literaria lingüística cada cual después va tomando la especialidad que quiere es para otra cosa simplemente eso sé que hay ahora universidades carreras que sí se enfocan en la escritura tengo alguna que otra referencia pero la verdad no no mucho así que no me atrevo a hablar y si no los talleres como el mío y punto pero te recomiendo el vídeo es estudiar para ser un escritor lo buscas en el canal ahí hablo un poco más al respecto aunque en ese momento no hablé de universidades acá en argentina o sudamérica para eso porque no había o yo ignoraba que la subiera augusto dice con respecto a los giros cosa que amplias en otros vídeos que vi te consultó es válido utilizar varios giros como parte de un gran giro si todos se ocasionan tras un mismo hecho sobre todo para concluir el primer acto si los giros se pueden usar un montón de hecho hay veces en cine creo que se dice primer giro segundo giro o algo así no era giro la palabra pero pero sí por supuesto no es que tiene que haber un solo giro en el cuento que termina con un giro hay un final sorpresivo suele haber un solo giro pero también podría a veces de más de uno incluso a veces hay un giro en el medio que el lector va que al lector puede no parecerle la gran cosa y después se usa el otro giro como para decirle al lector epa esto esto es el giro de verdad pero sí como poder por supuesto que puede puede haber varios giros a qué me preguntan si leí todos los libros de stephen kim no estoy lejísimos de haber leído todo y más lo de los 80 80 alguno pero de los 90 mis favoritos no me lo preguntaste pero ya que estamos para que no sea tan parca la respuesta mis favoritos de los que he leído de ella y favoritos creo que son cementerio animales me parece extraordinario el resplandor es muy bueno tiene algún capítulo de más pero es muy bueno y muy bueno y mis series excelente los más logrados de los que yo he leído son misery y cementerio animales los más logrados literariamente los más redondos pues si me parece muy bueno es más un viaje estamos muy bien también pero creo que los más redondos los que tienen el mejor cierre los temas están un poco más condensados que sería difícil decir que tienen cosas demás son misery cementerio animales en misery es muy meritorio como con que mantienen tensión con dos personajes en escena y a veces con uno y también misery tiene algo que no tiene ni podría haber tenido la adaptación que es una maravillosa reflexión sobre la literatura está en lo que hacen los personajes no es que el autor se frena y empieza a reflexionar y también en algunas cosas que piensa el personaje pero está muy bien lograda si eso lo hace otro escritor que no es king los críticos se babosean pero bueno como como lo hace king y escribe terror y es un best seller nadie dice nada de eso acá me dicen muchas gracias por el vídeo gracias a vos tengo una duda yo escribí una historia de 60 páginas se podría considerar una novela hay que considerar las palabras no las páginas eso antes que nada acostúmbrense si quieren ser escritores están en ese camino me imagino que es tu caso a hablar en palabras en cantidad de palabras no que el word las marca las palabras no en cualquier procededor de texto hoy en día te dice cuántas palabras tiene tu documento porque las páginas y bueno puede ser 70 páginas con fuente 20 interlineado cuadro estoy exagerando no pero las el número de palabras no dice nada y después el tema de si es novela no es novela a veces es un asunto más editorial que otra cosa te vas a terminar encontrando con convocatorias a concursos que dicen novela de 20 mil palabras puede que tradicionalmente 90 mil palabras lo considerar un cuento es muy fina la línea la verdad que es muy fina la línea porque decir una novela es a partir de 40 mil palabras y pero entonces 39 mil sigue siendo un cuento o una novela corta es un poco siempre fue un tema bastante no sé si decir polémico ni siquiera sino espinoso difícil de resolver y el que termina tomando la decisión es el editor dice bueno esto lo sacamos con una novela y pum en fin espero que les haya gustado disculpen algunos ruidos bocinazos que creo que se escucharon espero que les haya gustado estar respondiendo comentarios mi nombre es alejandro esto es el sur taller literario compré mi libro la sombra en el reflejo si tienen problemas para comprarlo dudas me escriben nos vemos la próxima